...terminaron en una trampa mortal. El sexto estado sumido en la basura. En el mundo desfiguró el rostro de su novia cuando supo que lo dejaría. Y en los deportes arrancó la edición 56 de la Vuelta Ciclística a Guatemala. T13 Noticias. Excelente inicio de semana y gracias por su sintonía. Damos inicio a una hora de información como usted la prefiere. Gracias por acompañarnos. Corina, buenas noches. Buenas noches, Alan. Así es, iniciamos hablando de acciones policiales efectivas. Parece que nuestro país se convirtió en la tierra prometida que muchos buscaban. Vamos con nuestra primera nota. Guatemala, un país hermoso y definitivamente hay que darle gracias a Dios por haber nacido en esta bendita tierra. Es que aquí tenemos de todo y muchos extranjeros buscan asentarse en la tierra del Quetzal por distintos motivos. El punto a tratar esta noche es que Guatemala es un destino perfecto, incluso para los delincuentes. Hace poco la Policía Nacional Civil confirmó la captura de tres salvadoreños que integraban la lista de los 100 más buscados en ese país. Afortunadamente fueron expulsados ya y deben enfrentar la justicia de su tierra natal. Y ahora la historia se repite, porque una vez más se arrestó a un hombre buscado a nivel internacional. Esta vez se trata de Edward Lee LeBlanc, de 38 años. Un hombre que era requerido desde 2013 por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, una entidad conocida a nivel mundial como FBI. Según la justicia estadounidense, está vinculado al asesinato de una fémina de 34 años llamada Christine Miner, que fue asesinada en el condado de Riverside, California, el 14 de febrero de 2008. Al parecer ellos tenían una relación de amistad. Después de una discusión, él la habría acuchillado en el estómago varias veces, la habría ingresado a su vehículo y habría desaparecido su cadáver. Alias el gringo loco, fue arrestado en jurisdicción de Cuyotenango, Xuchitepeque, donde se ganaba la vida según la policía, prestando seguridad privada y utilizaba otra identidad para evitar ser detectado. Tras su captura, fue trasladado al albergue de la Dirección General de Migración, a la espera de que el gobierno de Estados Unidos lo reclame y sea expulsado de la tierra del Quetzal. Un hombre de sindicado de asesinar y violar a su hijastro de cinco años fue capturado en Quetzaltenango y puesto a disposición de las autoridades. Se trata de Herbert Rolando Calderón, de 28 años, sindicado de asesinato y violación con agravación de la pena. Según las investigaciones, es el presunto responsable de haber ultrajado al menor y golpearlo hasta causarle la muerte. Pasamos a otro tema y tal y como lo hemos indicado en este noticiario, parece que ha iniciado la época de bebidas calientes y dormir un poquito más cerquita de su pareja. Las instituciones del Estado tienen preparado un plan de reacción inmediata para atender a quienes no tienen un techo. El invierno ya se ha despedido del territorio nacional, pero ahora inició la época de bajas temperaturas. Se prevé que ingrese de 14 a 18 frentes fríos, los cuales ponen en riesgo la salud de los guatemaltecos en situación de calle y aquellos que viven en hogares vulnerables. Ante esta situación, la Conred ha iniciado un plan de acción. 300 albergues temporales estarán a la disposición para aquellas personas que necesiten resguardarse del frío. Según las autoridades de la Conred, hasta el momento se mantiene un monitoreo constante sobre las condiciones climáticas y no ha sido necesario habilitar los albergues, los cuales estarán disponibles hasta principios del mes de febrero del 2017. Y en otro tema, la policía busca a los responsables de asesinar a padre e hijo en jurisdicción de Jalapa. Tenemos los detalles a continuación. Salieron de su vivienda desde muy temprano a cuidar su ganado en una finca de San Pedro Pinula, Jalapa. Pero al finalizar su jornada laboral, fueron sorprendidos por sujetos armados que los asesinaron. Se trata de Eulalio López y López de 50 años y Giovanni López Gómez de 25 años, padre e hijo respectivamente. Se desconocen las razones del crimen. Cuerpos de socorro y de seguridad fueron alertados al lugar tras una denuncia de familiares. Constataron que las balas alcanzaron órganos vitales, por lo que fue imposible reanimarlos. El ganado de 100 cabezas quedó intacto, por lo que las autoridades descartan se haya tratado de un robo. Sospechan de un ataque directo, aunque es información preliminar. Los familiares exigieron que este crimen no quede impune y se capture a los responsables. Continuamos con más información, Corina, y ahora vamos a pasar a tratar un tema de mucha importancia. Atención, porque la empresa eléctrica guatemalteca suspenderá el servicio en varias regiones del país. Esto como parte del mantenimiento de las líneas. Por supuesto, información importante, Corina. Así es, Alan, y es importante estar preparado. Si nuestro compañero Pablo Paniagua tiene detalles respecto al tema. Pablo, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Así es, buenas noches. Tenemos un tema muy importante. Es que definitivamente tenemos en pantalla estas tablas que muestran los lugares y los horarios de la suspensión del servicio eléctrico. Para que ponga mucha atención, mañana martes 25 de octubre, de 9 a 15 horas, estará suspendiendo el servicio de energía eléctrica en el municipio de Fraijanes. El miércoles 26 ocurrirá lo mismo en el municipio de San Pedro, Ayampuc, de 8 a 16 horas. Y en Escuintla, ese mismo día, no habrá servicio de energía eléctrica de 8 a 14 horas. Así que usted ya lo sabe, el servicio de energía eléctrica será suspendido como parte del mantenimiento de las líneas de la empresa. Estamos de regreso, Alan, en T13 Noticias. Y preste atención que distintas organizaciones sociales han utilizado las redes sociales para anunciar una masiva movilización el próximo miércoles. Estamos atentos a esta información, por supuesto, Corina, y debe tener mucha atención, porque de ser cumplida esta amenaza, podría desatar caos vial en varias regiones del país. Organizaciones campesinas anunciaron para el próximo 26 de octubre una masiva movilización. Aseguran que la manifestación tendrá como objetivo exigir al gobierno central que sean atendidas sus demandas. De acuerdo a la convocatoria, las movilizaciones serán en 20 puntos del país, pero la principal recorrerá las calles y avenidas de la zona 1 capitalina y concluirá frente a las sedes del Ministerio de Gobernación. El listado de demandas es amplio, entre ellas seguridad, justicia, educación, salud e infraestructura. Ahora que la amenaza de un paro nacional existe, es importante recordar que si usted no quiere tener contratiempos, el próximo miércoles debe tener en cuenta que el tránsito puede ser como una piedra en el zapato y ocasionarle demoras. Según los organizadores de la movilización, el gobierno tendrá 20 días para iniciar a atender sus demandas. De lo contrario, las movilizaciones continuarán y no descartan que se bloqueen las principales carreteras del país, lo cual afectaría evidentemente la economía nacional. Continuamos en el contexto y ante la amenaza de lo que promete ser una masiva movilización, el Ejecutivo a través del Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, insiste en que antes de paralizar el país, primero debe prevalecer el diálogo. Yo les pido que esta es una fiesta nacional. El pueblo de Guatemala tiene muchos problemas. Ojalá que ellos tomen un criterio amplio para que no vayan a bloquear las carreteras el día miércoles, que es la etapa que sale de Guatemala hacia Retaluleo. Vivimos en un país democrático, un país que desafortunadamente la población, algún núcleo, no es la población en general, pide cosas que verdaderamente no se justifican, pero tienen el pleno derecho a hacerle a esta democracia que vivimos. Esta tarde trascendió información respecto a las nuevas normas que rigen al tránsito de vehículos pesados en la ciudad capital. Mi compañero Samuel Orozco tiene los detalles. Samuel, buenas noches. Cuéntanos de qué se trata. Hola, muy buenas noches. Precisamente nos hemos ubicado en la Calzada Roosevelt. Es un lugar donde transita mucho el transporte pesado. Quiero contarles de que hoy la Municipalidad de Guatemala ha dado a conocer algún tipo de información que está relacionada a las nuevas restricciones que se han prolongado en el horario de la circulación del transporte pesado. Estamos hablando entonces de que hasta hoy el transporte pesado circula en horario matutino de cinco y media de la mañana a nueve de la mañana. Tiene restricción, pero en la tarde es de, bueno, normalmente era de cinco a nueve. Sin embargo, se ha prolongado media hora más. En la mañana ahora va a ser a partir de las cinco y media de la mañana, de las cinco de la mañana hasta las nueve de la mañana y en la tarde de cuatro y media a nueve de la noche. Y también han informado a través del vocero de la Municipalidad, el licenciado Carlos Sandoval, que también ahora los sábados va a haber restricción. Esto de doce del mediodía a cuatro de la tarde. ¿Qué es lo que sucede? Con esto evitar accidentes de tránsito y el caos vehicular que se forma. Porque resulta que en días anteriores, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, cuatro y media, había un incidente con el transporte pesado y un vehículo particular, la calle Raúl Aguilar Batres, en la calle Martí, en la calzada Roosevelt, y esto ocasiona un congestionamiento bastante fuerte. Pero esto no solo queda aquí. De lunes a sábado, entre nueve de la mañana y cuatro de la tarde, también va a haber restricción para el transporte pesado. Esto en las zonas nueve, diez, cuatro, cinco, uno y tres. Pero no precisamente en todo el sector. Solo estamos hablando de las calles donde hay más circulación vehicular. Por ejemplo, en la zona diez, en el bulevar Los Próceres. En la zona uno, estamos hablando de que en la avenida Elena, en la zona nueve, la quinta y sexta y séptima avenida de este sector, ahí no puede circular el transporte pesado durante todo el día. Y también en el caso de la zona cuatro, sobre la 24 calle y algunos otros sectores, también estamos hablando de la diagonal seis, allá en la zona diez capitalina. Esto es parte de lo que se está informando. Pasado mañana saldrá en el diario Centroamérica publicado. A partir de ahí, ocho días después, cobra vigencia esta nueva restricción al transporte pesado. Con esto evitar más accidentes, porque se han registrado bastantes en los últimos tiempos. Con este reporte, yo regreso al estudio principal. Buenas noches. Buenas noches, Samuel, y gracias por anticiparte a esta noticia, que como ya escuchábamos, Alan, saldrá publicada en el diario oficial y cobra vigencia ocho días después, luego de esta publicación, en el diario de Centroamérica. Y como es de importante, definitivamente, Corina, porque estamos hablando de que el tránsito vehicular definitivamente es cargado, sobre todo en horas de la mañana. Hay que tomar en cuenta que afortunadamente en esta época, pues ya no están los estudiantes yendo a su centro educativo. Sin embargo, en horas de la tarde continúa el congestionamiento vehicular y ojalá que sea positivo para todo el país. Eso es lo que esperamos, que descargue la afluencia de vehículos y que también se puedan prevenir accidentes. Por supuesto. Continuamos con más noticias y ahora vamos a ir al Congreso de la República. En medio de discusiones y falta de acuerdos, terminó la decisión de este jueves de jefes de bloque esta tarde. Resalta sin duda que no se incluyó en la agenda la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República, que regirá el próximo año. Tampoco se aprobó la agenda para este martes, lo que quiere decir que parece que en el Palacio Legislativo únicamente habrá trabajo el próximo jueves. Y Mario Taracena deberá enfrentar un nuevo antejuicio, si así lo deciden los órganos correspondientes, después de que este lunes se presentara una nueva solicitud. La denunciante es Nidia Dalila Rivera Cárcamo, trabajadora del Congreso de la República, quien lo acusa de violencia en contra de la mujer en su manifestación psicológica. Por ahora, la solicitud de antejuicio debe ser enviada a la Corte Suprema de Justicia, que tiene en su poder la decisión de darle trámite y, de ser así, Mario Taracena podría perder la inmunidad que le otorga el cargo y ser investigado por las denuncias en su contra sin ningún tipo de blindaje. Vamos a temas judiciales y definitivamente resalta el inicio del juicio de los señalados para imponer en riesgo la vida de miles de personas a través de una adjudicación de un contrato anómalo, según el Ministerio Público, entre una droguería y el Seguro Social. Este lunes inició el juicio Ix Pisa e Ix Pisa Chiquimula, donde según el Ministerio Público, durante la gestión de Juan de Dios Rodríguez, como presidente de la Junta Directiva del Seguro Social, suscribió un contrato anómalo de 16 millones de quetzales entre la entidad y la droguería Pisa, para el servicio de diálisis peritonial. Cinco personas son acusadas por contratos irregulares de arrendamiento y readecuación de las instalaciones del Ix del departamento en mención. Durante la audiencia, Julia Lotán y Marta Rodríguez, acusadas de integrar la Junta Licitadora del Seguro Social, manifestaron que solo cumplieron órdenes. ¿Por qué la cumplimos? Porque somos honorables, somos respetables, somos buenas trabajadoras, somos sin tacha alguna de nuestro récord laboral. De premio nos dieron la cárcel. Nosotros ya llevamos más de un año, cinco meses, de estar separadas de nuestra familia, de nuestro trabajo. Somos personas productivas y lamentamos estar en esta situación, pero estamos con toda la positividad en términos de enfrentar este debate, este juicio. Otro de los sindicados que tomó la palabra es Salvador Álvarez, quien dijo que lleva en prisión 17 meses y la crisis económica afecta a su familia. Realmente, mi situación económica se vino abajo. Tengo muchas deudas, estoy haciendo hasta lo imposible para pagar abogados y tengo que comprar medicina porque soy hipertenso. Y dinero para comprar medicina yo ya no tengo. Y lo adelantamos en nuestros titulares y ahora vamos a ampliar los detalles sobre la captura de un hombre en Escuintla. Esto ha provocado mucho revuelo, sobre todo a través de las redes sociales desde horas de la mañana, Corina, porque se trata de una de las peores barbarias que ha conocido la humanidad. Transcurrió más de un mes para que fuera capturado. Era buscado desde el 14 de septiembre por acusaciones de violación sexual. Renunció como conserje en un centro educativo de Escuintla, días después de que la familia de un estudiante lo denunciara. El Ministerio Público siguió sus pasos y en un centro comercial de ese departamento fue sorprendido este lunes. Se trata de Carlos Lorenzo Guzmán Jiménez, de 42 años, sindicado de abusar sexualmente de un niño de 7 años el pasado 6 de septiembre dentro de la escuela. Según la denuncia, este hombre, que se encontraba haciendo la limpieza, aprovechó el momento cuando el menor ingresó a los sanitarios para cometer el cobarde plan. El juzgado que conoce el caso ordenó enviarlo a la cárcel para varones de Escuintla a la espera de solventar su situación legal. Los días 7, 8 y 9 de noviembre tenemos cobertura especial, por supuesto, de las elecciones allá en Estados Unidos, pero ahora vamos con información nacional. En Sololá se vive una jornada trágica. Tres hombres buscaban agua, pero encontraron la muerte. Una noticia lamentable definitivamente. Así es, Alan, y todo indica que se trata de un accidente, pero lo importante y lamentable este día es que tres familias visten del luto. Se manejan varias versiones, pero resalta que un cortocircuito de una bomba eléctrica pudo ser la causa del accidente. Eran seis obreros sumergidos en un pozo artesanal de agua de unos 30 metros de profundidad. Estaban haciendo trabajo de limpieza cuando explotó la bomba, provocando la mezcla de gas metano y humo. Se intoxicaron y solo tres pudieron sobrevivir. Entonces, amarré a la primera del bajo de los brazos y me lo amarré del lazo que tenía amarrado en el pecho. Lo sacamos, ¿verdad? Pero la verdad que el humo era muy fuerte y tenía un olor desagradable. Luego volví a bajar, saqué a la segunda persona, pero ya la tercera ya no pude bajar porque ya me sentí así mero con sombolencia y a punto de desmayarme, ¿verdad? Entonces apareció otro muchacho que nos hizo favor de sacar a las otras dos personas. El incidente ocurrió en una casa del paraje Shepak de Santa Lucía, Autatlán, Sololá, donde fueron contratados para colocar la bomba de agua. Cuerpos de socorro llegaron para rescatar a las víctimas. Estos pacientes fueron trasladados al CAP de Santa Lucía, Autatlán. El nombre de los fallecidos es Jesús Francisco Yac, Noé Toc, Marlon Orlando Yac, estos originarios de Santa Lucía, Autatlán. Fueron dos pacientes los que trasladamos. Los que están con vida son Mario Kut Menchú, Mario Fernando. Los obreros llevaban varios años ejerciendo esta labor, pero nunca habían enfrentado una situación como esta. Los sobrevivientes permanecerán en el centro asistencial hasta recuperarse del humo inhalado. Qué situación tan lamentable, definitivamente. Y hay varias cosas que rescatar respecto a este tipo de noticias. Corina, primero, por supuesto, muchos guatemaltecos que no tienen la oportunidad de un empleo en una empresa formal y se ven obligados a trabajar de esta forma. Segundo, definitivamente, las tres personas fallecidas. Así es, y las pocas condiciones de seguridad para realizar este tipo de trabajos que sin duda alguna ponen en riesgo la vida. Hay tres personas fallecidas, como tú bien decías, y gracias a Dios, tres personas logran sobrevivir a este accidente. Vamos a cambiar de tema, y es que la Policía Nacional Civil capturó en Chiantra, Huehuetenango, a Santiago César Velázquez Mejía. Según la denuncia, fue sorprendido golpeando y agrediendo verbalmente a su conviviente. En su defensa, aseguró que todo fue culpa de su esposa por provocarle celos. Añadió que es la primera ocasión en que pasa una situación como esta con su pareja. Velázquez Mejía fue consignado al juzgado de paz y posteriormente trasladado al preventivo para varones de Huehuetenango a la espera de solventar su situación legal. Por otra parte, en jurisdicción de Retaluleu, la Policía Nacional Civil logró la captura de Santiago López, de 21 años, Christopher Colomo, de 18, Julio René Esquivel, de 32, y Alex Mazariegos, de 19. Todos, según la PNC, fueron sorprendidos saqueando un comercio en el mercado de la zona 4 del departamento de mención y aunque trataron de darse a la fuga, la policía logró someterlos al orden. Se investiga si eran integrantes de una banda que saqueó varios comercios en Retaluleu anteriormente y permanecen en prisión preventiva mientras se ventila el proceso penal en su contra. Buscaban un botín y terminaron en la cárcel. Y en otro tema, el conductor de un mototaxi fue asesinado con arma de fuego en El Jícaro, El Progreso. Fue identificado como Julio Roberto Tomás, de 23 años. Según la Policía Nacional Civil, el cadáver quedó sobre el puente El Pino, mientras que la unidad de transporte se localizó a cinco metros. Según familiares, laboraba como conductor del mototaxi y trasladaba pasajeros en diferentes aldeas del municipio. Testigos del hecho dieron a conocer que el joven fue atacado por un individuo que viajaba como pasajero. Se descarta el robo debido a que en el interior se encontraron sus pertenencias y también el dinero. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Momento de hacer una actualización virtual a través de nuestra cuenta en Twitter, T13 Noticias. Vamos con el primer tuit viaja desde los bomberos municipales, los bomberos municipales departamentales y es que en la lotificación Las Gemelas en Pajapita, San Marcos se ha localizado un hombre fallecido por asfixia. Este reporte los bomberos ya coordinando con agentes de la PNC y también con personeros del Ministerio Público. Un nuevo tuit que viaja desde el Perú donde un grupo de sicarios han acribillado a tiros a un hombre en el interior de un hospital. Lo decíamos, este tuit viaja desde Sudamérica, desde Perú. Específicamente el tuit de RT en Español. Más acciones de la Policía Nacional Civil en esta noche. Luciano de Jesús Monroy intentó matar con piedras a su progenitora, una señora de 62 años. Él ya fue capturado en la aldea Chaparroncito, esto en jurisdicción de Hipala, Chiquimula, lamentable la noticia, pero los agentes ya accionaron y tienen a este presunto sujeto, a este presunto delincuente. Otro tuit de la cuenta de RT en Español tiene que ver con el Chapo Guzmán y es que los abogados del Chapo dicen que podría morir antes de ser extraditado a los Estados Unidos. Toda esta polémica que se ha venido dando con uno de los narcotraficantes más buscados en la historia. Tenemos más información internacional, un ataque contra una escuela de cadetes de la policía en Pakistán ha dejado 44 muertos, una acción violenta que se reporta. Esto es parte de lo de la policía, los cadetes de Pakistán. El ataque fue contra esta escuela donde se encontraban estos cadetes. Más información internacional de RT en Español, un ataque frustrado, ahí tenemos la fotografía, ISIS intenta destruir vehículos militares iraquíes, lo intentaron con un camión suicida como lo han venido intentando en los últimos días, información polémica que viene desde el otro lado del mundo, también información internacional a esta hora de la noche. Nosotros vamos nuevamente al set con Corina y con Alan más de T13 Noticias. Gracias Pablo y continuamos con noticias del interior de la República. Alan, y es que Quetzaltenango es uno de los tesoros de este país, pero lamentablemente no siempre es un lugar de buenas noticias. Muy lamentable definitivamente Corina porque estamos hablando del lugar que ha sido conocido por la luna de Xelajú, sin embargo ahora figura por los montones de basura que adorna sus calles. Desde hace ocho días a consecuencia de que un grupo de pobladores bloquearan el acceso al vertedero municipal de Quetzaltenango, este bello departamento ha estado sumido en la basura. Los vecinos exigen a las autoridades municipales actuar ante la situación que contamina el departamento y que podría causar enfermedades a la población. Según comentaron algunas personas del municipio del Valle de Palajunoj, los acercamientos entre autoridades y vecinos no han tenido efecto positivo para solucionar el conflicto y se refleja en las calles de la histórica ciudad quetzalteca. También resalta la actitud y malos hábitos de algunos vecinos de la ciudad altense, ya que según se denunció por parte de los pobladores, estos malos vecinos simplemente continúan tirando la basura en cualquier lado de las calles. Según información de las autoridades ediles, será hasta el miércoles próximo que se tenga una respuesta ante el conflicto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.